Con el surgimiento del streaming y las plataformas digitales, ganamos un montón de comodidades respecto a la visualización de películas. Nos encontramos diariamente ante una enorme cantidad de relatos disponibles para ser vistos en nuestro tiempo libre. Además, ya no es necesario ir a un lugar físico alquilar los films, sino que están al alcance de un click. Sin embargo, hemos perdido esas recomendaciones que nos daban los encargados de los videoclubes. Estos cinéfilos nos invitaban a descubrir un mundo nuevo de historias compuestas con clásicos y grandes exponentes del séptimo arte, pero también propuestas originales que no venían a ser las habituales recomendaciones. Es por eso que el videoclub cinéfilo abre sus puertas para traerles clásicos y joyas escondidas que pueden ver en su tiempo libre. En el día de hoy, les traemos Under the Silver Lake, una película de 2018 protagonizada por Andrew Garfield. El filme está dirigido por David Robert Mitchell, director que logró el reconocimiento gracias a su trabajo anterior de 2014, titulado It Follows. Aquella obra de terror que dialogaba un poco con la cuestión del sexo en la adolescencia, había convencido tanto a la crítica como a los espectadores y había dejado la atención puesta sobre el realizador y su próximo trabajo. Uno no sabía bien con qué podía llegar a encontrarse, y si bien podríamos decir que el trabajo queda a un escalón por debajo de su película anterior, Under the Silver Lake resulta una obra fascinante, sumamente atrapante y magnética que vale la pena descubrir y recomendar. El largometraje se sitúa en la ciudad de Los Ángeles y sigue a Sam, un joven sumido en un estado letargo y monotonía continua. Todo parece ser rutinario hasta que se muda a una misteriosa vecina en el departamento de enfrente. Sam intenta entablar una relación con esta mujer, pero de un día para el otro desaparece sin dejar rastros. Así es como Sam intenta buscarla por todos lados y comienza a descubrir una extraña cadena de sucesos insólitos que parecen no tener relación, pero que el propio Sam intentará conectar. Este film busca un camino bastante opuesto al que había planteado y Follows, ya que presenta un estilo un poco más anárquico, menos sutil e incluso opta por una narrativa un poco menos avasallante que su predecesora. El director se toma su tiempo, unos 140 minutos, para contar una historia peculiar que parece ser una especie de neo-noir donde poco a poco se van presentando los personajes, sus motivaciones y muy lentamente se empiezan a juntar o atar los hilos. Nietzsche les goza una catarata de buenas ideas que va tratando de unir y que por momentos lo logra y por momentos no. Muchos le criticaron a la película una falta de cohesión en torno a las cuestiones que se plantea contar, pero la realidad es que si bien con el correr de los minutos ese comienzo implacable comienza a diluirse un poco, las interpretaciones de Garfield, Riley Keough y el resto del elenco, junto a una sofisticada banda sonora y un impecable trabajo de fotografía, logran brindarnos una experiencia cinematográfica bastante gratificante. Y podemos resumir a la película en eso básicamente, en una experiencia. Quizás podamos emparentarla, salvando las distancias, con Mulholland Drive de David Lynch, ya que por momentos coquetea con lo onírico y con el absurdo. Aún así, la obra tiene el sello distintivo de Mitchell y su tono mordaz. El largometraje resulta ser bastante seductor como entretenido y a la vez desconcertante. Es quizás por esa razón que no fue tan bien recibido como It Follows, tanto en relación a la crítica como a su desempeño en taquilla, pero sí fue transformándose en un pequeño fenómeno de culto, en ciertos foros y sitios de internet. A partir de allí, empezó a surgir un grupo de fans que comenzaron a buscar todo tipo de pistas, códigos y referencias tal como lo hace el personaje del film, ya que insisten en que la película está repleta de metamensajes esperados a ser descifrados. Este opus de David Robert Mitchell podrá no ser una película perfecta, pero sí logra hacer una estupenda crítica a la sociedad de consumo, a las teorías conspirativas que se dan en la sociedad moderna, así como también a la autofagocitación de la cultura popular. Una obra bastante ambiciosa, que acierta tanto como falla, pero que resulta ser admirable por su osadía y por lo atractivo de su propuesta. Es por todas estas cuestiones que Under the Civil Lake representa una de las recomendaciones del videoclub cinéfilo. Si te gustó el video, dale like ahí abajo y suscríbete al canal para más recomendaciones. También escribinos en los comentarios qué otras películas te gustaría ver en la sección y seguinos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima.